Vamos a ver las distintas zonas de la plataforma y las formas de señalizarla. Normalmente tendremos posiciones de contacto que las hay con embarque de pasarela y embarque a pie en el aeropuerto de Valencia por ahí se encontrarán ambas y posiciones remotas con embarque con jardinera, jardinera es como se llama a los autobuses esos bajos y con embarque a pie. Aquí podríais ver por ejemplo, estos son posiciones de contacto con pasarela en este caso y aquí tenemos posiciones remotas. Normalmente la salida de la nave puede ser autónoma pero en la mayoría de los casos requieren de un remolque. ¿Por qué? Pues porque si los pones más cerca aprovechas mejor el espacio de la terminal. A cambio pues tienes que tener unos remolques que hay que mantener, que hay que tener unos choferes, etc. Es un balance pero en la mayoría de los casos las posiciones de contacto suelen ser la salida remolcada. Bien, ¿qué partes hay en la plaza de forma? Los puestos de estacionamiento de aeronaves también conocidos como sobres, las calles de rodaje por donde llegan a estos puestos de estacionamiento, las áreas de equipo donde se aparca todo el equipo de tierra, todos los camiones de transporte de equipajes, bombas de combustible, las escaleras, todo este tipo de cosas, luego vías de servicio para los vehículos de tierra y luego sendas peatonales si hay algún puesto al cual los pasajeros acceden a pie. Aquí tenéis, sacado del manual de señalización de AENA, pues una señal de borde de plataforma que enlaza con la de borde de calle de rodaje y una señal céntrica de calle de rodaje que también puede tener un borde de color rojo o naranja marcando lo que es, perdón, esto es de eje de calle de rodaje. Y aquí podemos tener la de borde de calle de rodaje marcando. En este caso, por ejemplo, nos encontramos con que aquí la calle de rodaje está sin borde y aquí sí que hay unas zonas delimitadas, aquí las podéis ver. Más o menos, pues sí, la calle de rodaje tiene aquí los dos bordes y aquí también, no hay ninguna sin delimitación. En los puestos de estacionamiento tenemos lo que se llama Aircraft Safety Area, que es área de seguridad de aeronave que también se llama Equipment Restriction Area, que es la zona donde se pone el avión. Es el sobre. La zona donde el avión cuando llega, hasta que no le ponen los calzos, no puede entrar nadie dentro de esa zona. El piloto habla con el que le está atendiendo, que es el único que puede entrar, entra, le pone los calzos en las ruedas, en los tacos, para que no se mueva y a partir de ahí pueden entrar los equipos en el ASA ERA. Aquí tenéis, en el manual de señalización de AENA, tenéis los distintos tipos de sobres que se pueden dar en función del tamaño del avión con sus dimensiones. Aquí tenéis, por ejemplo, las longitudes para las distintas categorías, que tenéis los aviones que son, longitud y anchura y aquí están definidos como son. Los sobres no hace falta que estén uno separado del otro, se pueden definir dos sobres solapados o un sobre más grande que tenga dentro dos pequeños o dos que estén superpuestos. Mirad aquí, por ejemplo, aquí veis un sobre al lado del otro, con la zona de no aparcado, porque ahí está la plataforma, pero aquí veis dos sobres solapados un poquito, en función del tamaño del avión, pues se pueden ocupar los dos o uno se quedará sin usar. Y aquí podéis ver dos sobres superpuestos. Este vale para dos aviones y este también. Este uno para uno más pequeño girado y uno más grande recto. Obviamente los dos a la vez no van a estar. Y este vale para dos. Y podría tener incluso su sobre pequeñito dibujado, que en este caso no está. Aquí tenéis dos solapados que además son superpuestos. Estos son dos solapados que cuando viene un avión más grande lo utiliza diagonalmente y está superpuesto. Normalmente suele haber una línea que guía al piloto hasta que el avión está aparcado. Entonces tenemos una línea de entrada al puesto de estacionamiento, por donde tiene que ir la rueda, la línea de viraje, ¿vale? Y luego tiene una barra de delineación y una barra de parada que le permite al piloto dejar el avión clavado. Aparte que pueda tener una ayuda visual con luces aquí delante, ¿vale? Y aquí el piloto verá dónde tiene que pararse para que el avión se quede justo en el sitio. Las calles de rodaje dentro de la plataforma tenemos dos, las de plataforma y el último tramo de estas, que es la que se llama de acceso a estacionamiento, donde la distancia con obstáculos está algo menos limitada, o sea, menos restringida. Aquí tenéis las calles de rodaje de plataforma, pues con su señalización del nombre y tal, y aquí las señales de información de cada entrada a cada uno de los sobres. Aquí veis un sobre superpuesto, o sea, dos sobres pequeños que si no están tiene un sobre grande para poner un avión más grande. Dentro de las zonas de estacionamiento de equipo tenemos el ERA, que ya hemos visto lo que es, donde va el avión, el área de restricción de equipos, luego el ESA, que es el área de espera de equipos, el EPA, que es el área de estacionamiento de equipos, donde están aparcados, y el NPA, que es el área de provisión de aparcamientos. Entonces ahí suele ser, fijaos aquí, el no parking area es donde se mueve la plataforma, el EPA es donde van a aparcar los vehículos, ¿vale? Y el ESA, que era el área de espera de equipos, es donde están aquí esperando a que pongan los calzos y les den permiso para entrar en lo que es el ERA. Cada una de estas áreas tiene su línea, que es la línea de delimitación de zona de espera de equipos, la línea de delimitación, en este caso es roja, de la zona restringida de equipos, y la línea de delimitación de parking, que aquí no está marcada. Y la línea de delimitación de no parking. Aquí las tenéis, no parking line, equipment parking line, etcétera, etcétera. Bien, aquí las vemos en grande, para que veáis pues que donde hay una zona, una RL, tiene al lado una SL, si hay una zona de espera al lado. Y aquí tenéis como acceder a la zona de parking, y aquí tenéis una zona de no parking area, que pues lo más normal es que aquí hay una plataforma moviéndose, una plataforma, perdón, una pasarela. Bien, aparte tendremos vías de servicio por donde se mueven los equipos de asistencia a tierra y los vehículos de cualquier tipo que se mueve en el aeropuerto, puede ser la policía, puede ser cualquier cosa. Aquí las vemos, que están fuera de la zona de espera, y aquí tiene unas zonas de parada, ¿vale? Normalmente pues están señalizadas. Y luego unas sendas peatonales para salidas y llegadas, todo esto es la codificación de AENA, en su guía de señalización, para salidas y llegadas, por donde tienen que ir andando los pasajeros. En la terminal regional del aeropuerto de Valencia, por ejemplo, hay líneas de estas dibujadas en el suelo. Y con esto termino este vídeo y este tema.